¿Qué es la reforma de la misión electoral? Y en el 2020 también. Luego, yo creo que eso me releva de las otras preguntas. ¿Qué es la reforma de la misión electoral? La reforma de la misión electoral, vuelvo y digo, sino que las fortalece para que tenga carácter no solamente administrativo sino judicial. Que eso es muy importante y quiero recalcar en eso para que quede absolutamente claro. Ahora, por lo demás, yo celebro que el Consejo Nacional Electoral, tan criticado en muchos años que yo he escuchado, ahora tenga, a última hora, tantos defensores y tantos, ya no tenga tantos malquerientes, sino tantos querientes en la democracia colombiana. Eso quiere decir que va avanzando y que podemos fortalecer un sistema electoral creíble. Tampoco es cierto. Es que en este país se volvió imposible debatir con seriedad. Vuelvo e invito, y no es culpa de los medios de comunicación, obviamente, invito a la oposición y a los sectores independientes, primero, a que lean el proyecto. Aquí salió gente a hablar sin conocer el proyecto. Segundo, en el tema presupuestal, que también lo ha dicho muy bien, no es de mi resorte, acabo de consultar ahora, ustedes me vieron, con el Ministro de Hacienda, el Director de Planeación, no solamente frente a este tema, sino estamos buscando la posibilidad, tenemos unas pocas horas para buscar un consenso, que es el interés del Gobierno, entre el Congreso y el Gobierno, que es lo que le conviene al país. Al país no le conviene sacar decretos por presupuesto, al Congreso tampoco le conviene, para el Gobierno tampoco es bueno, y quiero ser totalmente claro. Y frente a este tema, que no es de mi resorte, vuelvo y digo, pero ya que estamos acá, dos comentarios. El primero, siempre, siempre, la plata de las elecciones queda en el Ministerio de Hacienda, un monto previo a un concepto técnico de la registraduría, eso no es nuevo. Ese ha sido el mecanismo siempre de financiación de las elecciones. Lo que ha hecho el Gobierno ahora, y es al contrario, y ojalá lo registren con igual interés, es cambiar eso precisamente para que no se quede dependiendo del Ministerio de Hacienda para garantizar esa autonomía de la registraduría. Es decir, en el proyecto original del Gobierno, de presupuesto, se le asignaba a la registraduría 3.2 billones de pesos a la registraduría. Aquí hubo una, podríamos decir, una equivocación ayer en la ponencia en medio de esto, y se pasó para una partida global del Ministerio de Hacienda. Ya el Ministro de Hacienda tomó el colectivo con una proposición ahora para que quede como estaba en el proyecto original. Hasta ahí llega la discusión y ojalá se registre que esta es la primera vez que precisamente no se va a depender del Ministerio de Hacienda para el tema de las elecciones. Y entonces nunca se le recortó ningún peso. Salen a hacer afirmaciones que realmente yo creo que no le hacen bien a la democracia de este país. ¿Todavía hay quienes insisten entonces en que no va a haber elecciones, en que se va a cambiar el calendario electoral? Yo quiero aprovechar la oportunidad para pedir lealtad, buena fe y seriedad en el debate democrático en Colombia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Más, el domingo anterior el Presidente de la República hizo una nueva invitación al Acuerdo Nacional. En los próximos días vamos a presentar las bases de lo que en consideración del Gobierno podría ser ese acuerdo de principios de defensa institucional, de defensa de la democracia contra la violencia en Colombia y esperamos seguir conversando con todos los sectores. Pero con buena fe, con lealtad en el debate y con apego a la verdad que yo creo que es fundamental. Gracias.